Nuestro compañero está para seguir jugando. Pero claro que sí, señores, aquí estamos. Y se viene el segundo juego del día. Jefe, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Pero espectacular. Y por qué no, y por qué sí estoy con el número uno con el que más sabe de preparación física en la República Argentina, en Latinoamérica. En América entera, en el hemisferio sur. Y en el hemisferio sur también. Bienvenido, señorito Esperanza. ¿Cómo va? Hola, querida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy contento. Bueno, se viene el segundo juego, pero en realidad va a ser el primero de que sepamos el resultado. Por lo pronto, señor. Se llama el círculo. Para mí debería ser el círculo extremo. Ah, bueno. O muy extremo, porque es así. A ver, febrero. El círculo muy extremo. Muy extremo. Y en el día de hoy tiene varias dificultades. Tienen que saltar, pasar por dentro del círculo, que se parece al aro, pero es el círculo. Y tienen que subir ahí, a esa maca, después a los dos cilindros, venir y tocar la campana. Es por equipo. Si el equipo que lo haga menos tiempo, ganará el punto. Bien, son tres minutos por equipo. El que toque más campanas va a ganar este juego, señor. Perfecto. En esos tres minutos, el que toque más campanas es como si fuera el menor tiempo. Sí, muy bien. Arranca entonces. Quien haga más campanas gana el juego. Sí. Arranca el equipo verde. Y ahí está parado Mauro Pitu Blasquez. Esto es... Sí. Compa, compa, compa. Arranca el juego. Le tengo que preguntar algo después a Pitu, no me quiero olvidar. Y ya llegó. No sabí. Está en el primer cilindro. Del primero pasa al segundo. Y lo tiene que ver. Ay, 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 ay. Bien, muy bien. Parió, parió. Te cuento que fueron a la forma ortodoxa de hacerlo como siempre. Estuvieron practicando todos los chicos una nueva forma de pasarlo. La maca y los dos rodillos. Tienen una nueva pero que todavía no la han tirado. No la han tirado todavía. Pero vamos a ver qué tal le va. Y si digo Pitu, atrás viene Micaela Biciconte que ya está en el anteúltimo cilindro. Y ahora va al último. Llega, viene, sí, perfecto. Pampana. En el día de ayer tuvimos 10, 30 y top. Ahí está. Ahí la tiró. Ahí la tiró Bruno. A media, pero la tiró, eh. Bien, muy bien. Tan parazo de Bruno. Fijate que las chicas tienen que pasar. No se pueden tirar. Claro, sí, sí, yo lo estuve viendo en los reglamentos esta mañana bien temprano. Que no pueden hacer como hacían antes, que se tiraban al agua y venían de atrás. Todo tiene que tocar campana. Claro, muy bien. Y ahí va Laura, que va y viene y sube. Y ya está sobre la tabla colgante. Y de ahí pasará a los otros. Mejoró Laura, eh. Mejoró, ¿no? Mucho. Se la ve muy bien, sí, sí. Ha ganado puntos muy buenos. Mirá, yo tengo un amigo que ganó puntos muy buenos. Pero ahí va Laura, está cerca del último. Ahí está. Ah, mirá, y Bruno le da bando de instrucciones. Sí, sí, sí. Apa, mirá vos. Y ahí llega Laura, sí, llega, llega. Y ahora va a saltar con cuidado. Ahí está, salta, llegó. Muy bien. Van a para Laura y el equipo verde se suma cuatro. Van a para. Y ahora está. ¡Epa! Bien Molinari volando por los aires. Muy bien, el capitán del equipo verde. Ahí dio toda la vuelta de modo tal de pasar por adentro. Hasta ahora la técnica nueva salió media, sí. Pero me parece que tienen algo guardado de los chicos. Ahí viene Fede, llegó. Perfecto, campana para Federico. Y ahí va Pituz, que viene y salta. Y ya está en el cilindro. Tomaron confianza, Tito, me parece ahora. Tomaron confianza. Tom, campana para Blasquez. Un minuto queda y ahí viene Mica, que quiere asegurar. No la asegura, Micaela. Las dos chicas van a ver. Me parece muy bueno. No quiere arriesgar. Es mejor asegurar la campana que perder tiempo quizás, ¿no? Son estrategias. Y ahí va Micaela. Le cuesta un poco subir, pero no deja ir el cilindro, ¿no? Lo suelta. Y ahí Pitu está dándole instrucciones. La está ayudando, como antes hacía Bruno. En este caso está Pitu dándole las instrucciones. 30 segundos. Dale, dale, dale. Le dice, llegó campana para Micaela. Y ahí está Bruno nuevamente. ¡Epa! Es lindo ese movimiento, Tito, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno. Pero claro, es difícil seguramente porque... Igual, los he visto hacer a Bruno una jugada muy buena. La vamos a dejar picando. Y vamos a ver si sale. Y ahí viene Laura. Quiere meter una campana más. Ya metió unas cuantas. El equipo verde son ocho. ¿Podrá hacer la número nueve? Aquí estamos en vivo desde Canal 9 para el mundo. Tiempo, tiempo, tiempo. Venga, Bruno, venga, Bruno. Hacer que se, Bruno, que hizo, me parece hasta ahora la jugada más vistosa del juego. La verdad que sí. ¿Qué es lo que hablaba Tito? Me dijo, estuvieron practicando, quieren hacer algo. ¿Cómo sigue? ¿Más loco que esto todavía? Había una posibilidad más que era hacer tipo rebote en el medio del tablet y ya hacer como pique, pique y pique acá. Pero lo podíamos hacer solo en la primera cuando estaban quietos los... Ahí va, era quien abría el juego que lo podías hacer. Así que nada, la primera no salió, pero ya después pudimos empezar, sí, a hacerlo, digamos, de la otra manera que agarrando la cuarta. No, no hemos hablado de que yo volví, Brunito. ¿Cómo viene el asunto de la puntería? ¿Tiene apuntado algo en el material nuevo? No. No, me dijeron que está un poco vago, que hay días que viene y días que no, que tiene como horario bancario, pero está bien. No, no, todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo igual que siempre. ¿Cambió el perfume? ¿Tiene como otro algún...? Mi mamá me regaló un perfume. Mi mamá. Mi mamá, ¿verdad cómo quiere protegerse? Ah, mirá cómo mejoró las cosas. ¿Qué tal? Si hubiera sabido, lo despachaban en un segundo. La tenía esperando, Virginia. ¿Qué tal, Virginia? No sé si es tan linda la visita. Buenas tardes, jefe. Siempre es linda viniendo. Jefe, ¿cómo te conozco, jefe? A picarones, jefe. ¿Qué fue una consulta? Sí, dígame. Tenemos una duda con el equipo, si valió o no la caída al agua de las piernas de Pitu en la primer pasada. Sí, señorita, es válido, pero lo voy a chequear de todas maneras, no se preocupen. Y respecto al juego anterior, le recomiendo si puede ver la última vez que lo jugamos afuera, donde Nahuel también reventaba con la pera a los globos. Gracias. Perfecto. ¿Qué pasa, Mauro? Te haces una pregunta, no me la quiero olvidar. Bueno, ya vamos a acordar. ¿Qué dice el público en Twitter? Deben tener opinión de esto. Sí, obvio. Seguro que están contentos que les corté el final. Ahí viene el equipo rojo de esto, ¿ves? Bafe, bafe. Arranca, Payo. Lo intentó. Sí, lo intentó. Lo intentó. No gana quien no lo intenta, ¿eh? Lo intentó, Payo. Siempre nos quería regalar un lujo. E hizo campana. Y ahora viene Florencia. Ahí va Flor Viña. Pero a ver qué tal le va a última campeona. Avanza, 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 avanza. Llega o no llega, llega o no llega, llega o no llega. Sí, ya está en el último. Y de ahí va a saltar. ¡No! Ay, 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 le costó, llegó, viene campana. No es válido ese punto. No es válido el punto. Ay, cayó mal. Y Emiliano cayó mal. Se desconcentró un poco el equipo rojo, me parece. A ver qué tal le va. A ver qué hace. Tiene que ir la señorita Viña, correcto. Ahí va la señorita Viña y que ya está en la superficie estática. Ahí se cae. Está complicado, lo tiene complicado el equipo rojo. Está un poquito nervioso, arrancó el rojo. Arrancó. Dos minutos. Arrancó el público, la alienta. Tricampeona, tricampeona, le gritan y a ver qué sucede. ¿Llega o no llega? Le está costando. Ahí está el capitán, Cristian U, dando instrucciones. Vamos, vamos, le dice. Y ahí llega el último. Llegó, sí, perfecto. Llegó, ahora sí, campana para Florencia. Y ahora viene Emiliano. Que cae un poco mejor, un poco más tranquilo. Y a ver qué tal le va. ¿Llega o no llega? Sí, ahí está, ahí pasó. Me parece que los nervios le están jugando una mala pasada. Pero, ¿por qué nervios, Tito? Ayer ganó el equipo rojo. Ayer tuvo un buen día. Ahí llegó Emiliano. Ahí llegó, campana. Campana. Y ahora viene Bianca. Miren cómo caen. Sí, me asustó la caída de cabeza. Sí, a mí no me gustó. Ahí viene Bianca. A ver qué tal le va. ¿Llega? Sí, llega. Perfecto. Ahí está en el medio. Y ahora va al último. Dale, dale, el aliento a ese compañero. Llega Bianca. Campana para Bianca. Y ahora viene Cristian. Un par. Uy, cómo cayó Cristian. Me asusté también. En el costado cayó. Ahí va Cristian. Sube. A ver qué tal le va. Le reclaman el uso de la colchoneta. A ver qué sucede ahora. Ya está. En el primero. En el segundo. Ahí llega hasta el segundo. Y va a tener que saltar. Saltó, llegó. Perfecto. Campana. Y ahora viene Payo. Ah, Payo no. Nuevamente Payo que intentó tirar esa magia de la que hablaba Tito. No salió. Habrá tiempo, Tito. Todos los juegos llevan un tiempo de adaptación. Campana. Campana para Payo. Y todavía tiene posibilidad el equipo rojo. Lo que no tiene es más margen de error. No. No hay posibilidad ninguna. No se pueden equivocar más. Nada, nada. Si quieren ganar este juego tienen que hacer de cada pasión. Pasada una campana y sin ningún inconveniente. Llega Florencia. Campana. Y a ver qué pasa ahora. A ver qué pasa ahora. Va por la heroica. Va por la heroica. Llega o no llega. No llegó. No llegó. No llegó. Y entonces, Fefe. Entonces, señor, juego para el equipo verde. Juego para el equipo verde. Pero viene Florencia. ¿Qué pasa? Bueno, perdón a todos los rojos que me caí. Y si pueden pasar la replay de Pitu cuando se cayó también. Porque gracias a eso lo hicimos como lo hicimos. Entonces, si ponemos una ley, que la respetemos todos así. No fue lo mismo, señorita Villeguana. No fue de la misma manera. Gracias, Tribuna Roja. Hablaba de una caída. No sé cuál fue la caída. Sí, lo que me dice mi equipo es que es agua o no agua. Y obviamente, tanto en la mía como en la de Pitu. Perdón, no puedo hablar. Hubo agua. Entonces, si se puede pasar la replay, por favor. Para hacerlo justo. Jefe. Eso solo. Usted decía que no es lo mismo, ¿verdad? El jefe dirá. Está evaluando, finita. El jefe dirá. Señor, vamos a repasar para que no quede ninguna duda. Las dos caídas para comprobar que han sido distintas. Perfecto. Pasémosla. Entonces, el reclamo hablaba de que cuando Pitu toca el agua con las piernas, si eso vale o no vale. Exacto. Y si es lo mismo que le pasó a Ferenciono. Lo invito a ver la primera, por favor. Invíteme. Veamos. Esta es la de Mauro Pitu Blasquez. Ahí llega. Salta. Toma con sus manos la colchoneta. Y cae dentro de la colchoneta. No cae todo el cuerpo dentro del agua. Perfecto. Estuvo en el límite, pero fue correcta. Se ve claramente que toca el piso. Si no, no me quejo, jefe. Usted lo sabe. Fue correcta. Usted cayó de lleno al agua, señorita Viñar. No, toqué la colchoneta naranja como me lo hiciera. Vamos a observarla. Vamos a observar la caída. A ver, observemos la caída. ¿Cómo caía Florencia? Salta. Cae primero al agua y luego toca la colchoneta. No, toco la colchoneta con el pie naranja, después la toco con los brazos y caigo de la misma manera que el señor Pitu. Me parece que si me lo hacen repetir, como bien está, porque es agua, tiene que ser agua para el señor Pitu Velázquez también, que todo el equipo le estaba gritando y él por su orgullo siguió de largo. Me parece que no hay que amparar estas cosas. Le voy a aclarar que lo que le haya gritado el equipo no influenció mi decisión. Primero y principal. Yo sé muchas cosas que le gritaban, pero en Bahía Blanca. Y es evidente que las dos caídas fueron diferentes, señor. Perfecto, jefe. Juego para el equipo verde. Vengan, por favor, acérquense. No me termino de quedar claro, justo tuvo que empezar el juego, porque Micaela estaba diciendo en un momento, yo le pregunté, bueno, pero entonces, jefe, dijo que estábamos conociendo más. Sí, arrancó con una amistad y ahora nos estamos conociendo un poco más. ¿Cómo es? No entiendo cómo es un poco más. No sé, viste cuando... Pero ya cuando eran rojos y verdes, ¿ahí hubo un conocimiento un poco más? Nos llevábamos muy bien ahí, empezamos a llevarnos bien ahí. Ahí... No, hubo un WhatsApp. Sí, hubo un WhatsApp que yo le pregunté por el hombro. ¿Por el hombre? No, por el hombro, porque... Ah, pensé que era el otro novio. Viste, acá suele pasar que a veces estamos contracturados o algo. Y vos le preguntaste del hombro. No te preocupes. Jefe, ¿sabes qué? Quiero ver cómo empezó esto. No lo voy a dejar ir. No, no, yo soy un perro de presa una vez que los agarro. Pero, ¿cómo empezó esto? Porque hay gente que ve más allá. Micaela Biciconte, Pitu Blasque, Pitu Blasque, Micaela Biciconte. No me queda...